Los gemelitos están aquí para asumirlo, vamos a bailarlo con los niños, ahora las niñas rumbean, ¡vamos niñas! La cosa empieza meleando la cabeza, el famecito suavecito, y ahora prepárate que va, haciendo palmas, los brazos al pecho, con el pie izquierdo, ahora derecho, haciendo palmas, los brazos al pecho, con el pie izquierdo, ahora derecho. Que levante la mano a los latinos, que levante la mano a los familiares, que levante la mano a los pequeños, que levante la mano a los latinos.